Esto es un poema, aunque con ese beso siempre se va a ser lo fuerte que no quede Quiero hacerte la amor, aunque tú no quieras Quédate sin palabras de vos, cuando tú me quedas En el nombre de tu boca, que ya ha venido Eso es como un beso que ve que una vez se mueve el mío Te salió perdido Eso es como un beso que ve que una vez se mueve el mío Quédate sin palabras de vos, cuando tú me quedas Quédate sin palabras de vos, cuando tú me quedas Quédate sin palabras de vos, cuando tú me quedas Quédate sin palabras de vos Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo. Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo. Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo. Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo. Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo. Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo. Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo. Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo. Así como he podido, probarte mi atención, ser el rey enero de tu boca que está viendo.